No te enojes, esta vez lo vi venir Como siempre la reacción es tan lenta como mi voz Arrasando con la razón El tsunami llegó hasta aquí Lo vi venir Si aprendemos la lección Sabrás que al fin El misterio es contradicción Con todo aquello que conoces A veces hago todo al revés El tsunami llegó hasta aquí Lo vi venir Todo se movió Y es mejor quedarse quieto Pronto saldrá el sol Y algún daño repondremos Perjo como soy Me quedo aquí La tinta no secó En palabras dije muchas cosas Pero en mi corazón Todavía queda tanto por decir Tanto por decir Tanto por decir No me voy Me quedo aquí No me voy No me voy No me voy ¡Suscríbete al canal!